Hola tribu, les saludamos a todos y todas y les queremos desear un feliz año nuevo 2021. Formado de gratas sorpresas, de muchas bendiciones, aprendizajes y retos que nos permitan ser más humanos. El año 2020 fue sorprendente, nos tuvimos que acostumbrar a las plataformas virtuales. Total, algunas personas presentaron síntomas de estrés postraumático. Fue un año muy desafiante para la humanidad en general, para las personas y sus familias. En algunos países, por otra parte, tuvimos que celebrar el año nuevo en aislamiento. Aunque, como es de esperarse, algunas personas no obedecieron. Por otra parte, también nos dimos cuenta que la contaminación en el planeta bajó. Y las calles quedaron desoladas y algunos animales aprovecharon para visitarlas. Esperamos que este nuevo año esté colmado de prosperidad y abundancia. Donde tengamos la oportunidad de hacer todas las cosas que no hicimos. Ojalá podamos darnos los abrazos y los besos que aplazamos. Además, donde podamos seguir disfrutando de la vida y hacer todas esas cosas que están ahí pendientes para nosotros y nosotras. Siendo este nuestro primer video del año, queremos iniciar agradeciendo a todas las personas que nos han seguido y nos siguen en nuestro canal de Trimumambe. Total. Y además, queremos que ustedes sigan disfrutando de los videos que hacemos, porque los hacemos con muchísimo amor. Y queremos seguir compartiendo todo nuestro contenido y haciendo nuevos videos. En este video, por otra parte, queremos compartir con ustedes los aprendizajes que obtuvimos en el 2020 y que nos van a servir seguramente a todos y todas para el 2021. Porque este es un proceso de crecimiento muy... Iniciamos también nosotros creciendo desde Trimumambe, pero también queremos que soñemos juntos en este nuevo año 2021. Sí, porque este ha sido un proceso colectivo, así como lo dice Alex. Y de verdad nos gustaría que ustedes también sueñen con nosotros, que soñemos juntos y que nos ayuden en este recorrido que estamos haciendo con Trimumambe. El cual ha sido también un desafío a nivel personal y a nivel técnico para aprender a hacer todos estos videos que ustedes ven ahí en las plataformas. Pero todo esto lo hacemos con mucho amor, porque el amor es el motor de lo que en este proyecto estamos soñando y también queremos que sea un sueño colectivo. Un fijador de ideas serias. Tribumambe, espacio para la memoria y la conciencia. Bueno, y para entrar en materia, Andrés, ¿quieres contarnos qué aprendizajes tuviste el año pasado? Claro, a mí me parece importante que podamos recordarnos y compartir con las personas que nos escuchan estos aprendizajes que nos dieron los abuelos, las abuelas, los sabedores y sabedoras de los territorios que nos sirven para el 2021. Una de las cosas que rescato es cierre de ciclos y apertura de nuevos procesos. En los cuales nos decían que era importantísimo, por ejemplo, el aprender a vivir plenamente las situaciones, entendiendo que estas son temporales. Y sobre todo también entender que es importante vivir con desapegos. Porque al vivir con desapegos nosotros tenemos la oportunidad de vaciarnos todo el tiempo, de hacer esa limpieza interior que tanto necesitamos, para dejar que en nuestras vidas ingresen nuevas experiencias, nuevas personas, sobre todo nuevas formas de seguir adorando la vida y seguir amando la vida. Que la fuerza te acompañe. Yo retomo uno de los aprendizajes más importantes para mí el año pasado y que lo resignifico en el 2021, es el poder de lo ancestral. Lo ancestral que hay en cada uno de nosotros, de lo que cada uno y cada una de nosotros llevamos desde nuestros abuelos e incluso desde generaciones mucho más atrás. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Es decir, cómo hemos aprendido en generación en generación, cómo vivimos la vida, cómo interpretamos y cómo vivimos la relación con los otros. Y cómo también vivimos e interpretamos la relación que tenemos con el medio ambiente, con otras especies, con los animales, con las plantas. ¡Magnífico! Andrés, ¿y qué otros aprendizajes nos quieres contar? Otro de los aprendizajes que me gustaría compartir es el poder del territorio. A mí la verdad me emocionó muchísimo que los sabedores y sabedoras nos hablaran del poder del territorio entendiendo que la tierra es un ser vivo, que siente y que vale la pena respetar. Nos decían cómo se puede manifestar justamente eso que está en nosotros, se puede manifestar en el afuera. Estoy tosiendo, pero no es coronavirus. Es decir, lo que está en nuestro interior y la forma en que nosotros nos cuidamos a nosotros mismos, a nosotras mismas, también es la forma en que cuidamos nuestro territorio, en la forma en que cuidamos nuestro planeta. Uno de repente, con una pequeña broma, una ironía, consigue que se fije en el lector una idea seria. Me llevo conmigo eso del poder de amar a la tierra y de respetar nuestro territorio, nuestro cuerpo, como ese territorio cercano, como ese lugar cercano y ese primer hogar. Otro de los aprendizajes que recuerdo y que llevo en mí es ser más humanos. El entender la humanidad que hay en nosotros y que esa humanidad también es importante no solo tenerla, sino también compartirla con nosotros. En este mundo hay sitio para todos. El camino de la vida puede ser libre y hermoso. Otro de los mensajes que también cargo conmigo y que ellos y ellas nos dejan para este momento que estamos viviendo es sanar las relaciones familiares. Lo cual me parece que es muy oportuno porque en estos periodos de aislamiento pues hemos tenido que estar con nuestras familias, con estas personas que tenemos cerca, ¿verdad? Ya sean estas familias sanguíneas o estas familias adoptivas, estas familias que acogemos, amigos, amigas y demás. Entonces me parece muy bonito como esa clave que nos daban y nos decían que es una oportunidad para poder sanar esas relaciones con uno mismo. Esa relación con la persona con la cual vamos a convivir todo el tiempo que somos nosotros mismos y nosotras mismas. Y eso me parece muy interesante. Uno de los grandes aprendizajes que he tenido es el entender el amor por la tierra y la relación tan estrecha que nosotros tenemos. A veces creo que es una relación que está presente desde nuestro nacimiento. Cuando, por ejemplo, nosotros empezamos a caminar nos soportamos sobre la tierra. Entonces la tierra como una fuente de vida que está presente y eso para mí, digamos así, ha sido transformador. Por último, pero no menos importante, el poder de intencionar. Ese poder de colocar la intención como presente y de saber qué es lo que nosotros y nosotras nos estamos pensando pues para la vida, para los proyectos. También nos hacían como ese llamado que incluso uno coloca la intención en la relación de pareja, en la relación con los amigos. ¿Cuál es esa intención? Esa intención, ese buen pensamiento, como le llaman a algunas personas que yo puedo colocar al relacionarme con los otros. Pero la intención está en muchas otras cosas, entonces me parece chévere también recogerlo dentro de estos tips o mensajes y aprendizajes que hemos recogido para llevarles a ustedes de parte de los sabedores, sabedoras y los ancestros que nos parece chévere reivindicar esas voces. Sí, precisamente aquí también hemos tenido un proceso muy bonito de recoger esos tips, como tú los mencionas, de mucha gente con la que hemos compartido y con la que deseamos seguir compartiendo. Porque yo creo que esto, aparte de ser un proyecto de tribu mambe, la tribu también nos convoca a todos. Entonces este es un proyecto que nos invita a que sigamos soñando juntos. Muchas gracias, esos son los mensajes que traíamos para ustedes. Muchas gracias a todas las personas que nos han venido siguiendo y por favor compartan los videos para que la familia de tribu mambe siga creciendo. Sí, ahí en nuestro canal tienen ampliación de todos estos temas de los cuales hemos hablado. Por favor síganos, compartan la información y escríbanos, no sean tan perezosos que nosotros les respondemos a cada uno. Además nos gustaría también conocer cuáles son esos aprendizajes que ustedes tuvieron el año anterior y cuáles son esos propósitos de años nuevos. ¡Chao tribu! ¡Chao! El humor a veces me parece un fijador de ideas serias. Uno de repente, con una pequeña broma, una ironía, consigue que se fije en el lector una idea seria. ¡Chao! 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 ¡Chao!